Buenas tardes señor Buenas Eh, me gusta mucho tu ofi Gracias jefe Acocha, me gustaría contratarte por una fiesta Uff, no le doy pa' tanto, no le doy pa' tanto Hombre, que tiene un ofi magnífico ¿Te importa si te saco un par de fotos? Si, si me quieres sacar fotito, sácamela Pero yo no doy pa' más, eh Jalito, pues sígueme ahí adelante Donde está Jardín Jalito, aparca, aparca ahí, de acuerdo ¿Aquí te sirve? Sí, ahí me sirve, de acuerdo Tiene algo importante que dejar, lo digo Para la fiesta, la que vamos a hacer Igual es un poco complicado, ¿me entiendes? No, no, yo no quiero saber Lelito, perfecto Que te pareces igual de la cosa adentro Sigue la coche y te monta mi coche Yo no llevo nada encima Llevo un cuchillito, pero eso es pa' cortar el fue, ¿sabes? Lelito, me parece puta madre Lelito, cuéntate la tele ¿Pero, pero qué? Cuéntate la tele Una Una Dos Tres Y tres No Bueno, Lelito, está usted detenido, de acuerdo Será ese coche, ¿no? Tío, esto de que se bugue tanto Ahorita tú, a que los se pela Venga, pa' puto coche Ahí está Claro, yo, no tú, hombre Pobre China Es tú de que te lia, gilipollas No, 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 mentira No te muevas No me muevo, no me muevo Pero espera Venga, pa' la camioneta, cola Pero tengo mi auto, ¿puedo cerrar mi auto? No puedes, cómeme la pelota Lo que puedas hacer Déjame cerrar el auto, hijoputa No, mi auto Hostia Alito, a ver si te linkamos otro lado No me lo puedo creer De todo lo que había Tenemos que coger a la puta vieja Glitona Me cago en su madre Alito, vete pa' la patata Hostia Puta madre Tranquilo, ahora te ayudo Puedes meterte, por favor, en el coche de losa Vale, vale Por aquí Te dio por culo esta señora Uf, como hablaba Glitona, señora Te voy a decir cosas, ¿de acuerdo? Voy a repetir una vez No me haga pegarte cuatro tiros ¿De acuerdo? Porque igual no llega ni a banco No, está bien Glitona 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 Ábreme la puerta Hola, policial aete No te preocupes Claro, escucha Esperador Que no tiene nafta esta mierda La saque no tiene combustible No me jodas la madre Galindo Recuérdame que cuando lleguemos a casa Te pegué cuatro sambombazos en la cara ¿De acuerdo? Perdón, perdón Y no me llame por el nombre del empelador Me estoy exponiendo aquí de una manera Me estoy exponiendo aquí de una manera Y solo falta que me desaparezca el coche ¿Tiene algo de gasolina Para hacer 10 metros? 10 10 litros Listo, apaga moto Prepara bien el palo Por si secuestra a mamá En cuanto llegue Quiero que me dé La llave de la camioneta Losa Vete sacando a todo el mundo De ahí dentro Y lo monta en esto Como pierda el El Italy Me va a hacer mucha gracia Me va a hacer una gracia Que no veas ¿Qué cojones? El coche es más original que he visto Ah, perfecto Hasta hace gracia, te Tiene ganas de moler Suba, suba, suba Suba en ese coche, por favor Ahí estoy Vuelve a la ita Si tiene lo que tiene que tener A la memo ¿Qué, qué, qué? El Italy otra vez Suelta una puta carcajada Por la policía que los aboca Claro, no lo ve Pero yo aquí tiene Marocos que me ría Aprovecha ¿Por qué te has secuestrado, gilipollas? ¿Por qué te lo estoy diciendo? ¿Que piensas que te vine aquí A que tengamos paja o qué? Si quieres, pues No sé Lito, para el coche Nos vamos Esto no me sirve Nos vamos de aquí Coge el coche azul Y nos pilamos Dame llave Dame llave Hace falta otro secuestrado Lito, tengo un coche No se emulio No, el polipaso Porque se van a bajar Y me van a hacer una rolada Y me van a matar Cuidado, hombre Perdona, hombre ¿Está bien? Sí, sí, sí Perfecto Lito, Lito Ah, por cierto Escucha Una pregunta Tú fuiste ya Por el dinero El dinero Es que están dando una Bueno, una cadena de trabajo En el ayuntamiento Y la verdad Estoy pues Llevándome un porcentaje Por cada persona Que se lo descubro O sea, que toque el ayuntamiento Ah, bueno Tiene que hablar Con tres personas más Uno está en ayuntamiento Y otro está en indútil Pero si yo te llevo pelo Me tiene que dar el 30% Son 50 mil 50 mil Bueno, yo quiero 30% ¿Y cuánto es el 30% de los 50 mil? Bueno, pues no sé, cacula Buah Es muy malo Mala, a mí con 10 mil me llega Elito 10 mil Por llevarme Pero para eso lo hago en mi coche Y no te pago ni duro ¿Qué pelo no sabe dónde está? Me has dicho ayuntamiento Y industria Sí, claro Pero a ver si lo encuentra Me arriesgo a buscarlo Bueno, Lito Tomemos Ahora, cuando salga Lo trinco No lo quería pillar ahí Porque, bueno Estaba cerca del garaje central Y, bueno Y detrás de la moto esto Allí hay una persona corriendo Eh, buena tarde, señor ¿Qué te parece si te monto la misma En mi puta coche, hombre? Uh Ah Eh Voy No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no Lito, tengo Otro, ¿dónde está? Va, dejártelo Eh, cerca de la playa Buah, puse Bado Central, ¿verdad? Nah, tío Está saliendo todo malo Hoy vaya día, tío Me voy al Bado Central Nah, mi culpa Me voy al Bado Central Qué nervio, señor Mi culpa, tío Es que está siendo todo un puto desastre, tío Es que en mi puta vida hemos tardado cuatro años, tío Ay, Dios mío Voy al Bado Central Me quedo allí un rato y ya está Ay, Dios mío, tío Puta madre La tengo hasta la vez Estresado, tío Es que me cago en mi puta madre Cuatro años para hacer un robo, tío Mi puta vida, tío Ni es que ni Ni con Ni con ¿Cómo se llama? Ni con la banda de Tyler, tío Me cago en toda mi puta madre Me quedo aquí un rato y fuera Y que vengan Vale, ahí tiene a uno dentro, ¿de acuerdo? Quiero que coja a este que está en mi coche Y lo meta dentro de la De donde está tú Perdón, vengo a por una salchipapa Hola, buena tarde, señor Y azul, me acompaña Gracias Tranquilo, tío, no tengo nada No, rápido, rápido Cole, cole No, rápido O estáis dentro Buenas tardes, señora Hola Aquí es lo que sepa Quien lo sepa Que tu local es el mejor del mundo ¿De acuerdo? Y que te doy 10 leyes Le es mejor Dale Tranquilito 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 Alito, alito No te preocupes Vamos hacia Fue la cara ¿De acuerdo? Plaza cubo Lo de Galindo es de otro planeta Lo de Galindo es de otro planeta Perdón Para abajo de tu mundo Abajito, abajito No vuelvo a robar con Galindo en mi vida Eh, para dentro, señor ¿Tiene algo que te vaya a comprometer? Eh, no Dale, y tu puta madre No voy a ponerte ni a posa ¿De acuerdo? Siéntate, ponte cómodo Y esto se la va a un paseo Perfecto Acá te paga, ¿qué? Buenas tardes, señora ¿Cómo está? ¿Todo bien? Cha Nada, Lito Quiero que me acompañe a la parte de atrás ¿De acuerdo? Ah, perfecto Lito, te voy a coger de brazo Para no pierdas Ah, está bien A mí en la parte de atrás ¿De acuerdo? Que hay que hackearlo ¿Cierto? ¿Tú no tenías una... Un familia tuyo Que te acompañaba siempre? No, ya no tengo ¿Y eso? ¿Qué pasó? Eh, pues... Cosa Cosa de la vida A mí me interesa No te preocupes Pala, déjame escuchar Me cuenta tu vida Vale, a ver ¿Cómo era esto? Vale En teoría ya está En teoría ya está ¿Me quedo parado? Ah, Lito Vamos para adentro Esto está todo hackeado Debería dar cosas ¿De acuerdo? ¿Para qué intentes tú? ¡Ale, mamá! Esto es una puta telecombra Aquel oso Apega a ti Y infunde toda la cámara Alito, aquí tienes Prueba esto ¿De acuerdo? Si va que se te complica Me avisa Vete a la parte de atrás Va a tener un taladro Va a tener un taladro ¿De acuerdo? Y va a tener que ir empujándolo Ahm... Bueno, va a tener como un panel En el taladro Que es electrónico Como una flechita ¿De acuerdo? Va a tener que moverlo a la derecha Para que la bloca gele Y hacia arriba y hacia abajo Hacia arriba Para que empuja a salate Y atrás Cuando esté subiendo mucho la calor Y quiera enfriarlo ¿De acuerdo? Ok, pero ¿dónde se mete? En la... En la parte de atrás Listo, ya lo vi Ya lo vi Buenas tardes, señores ¿Está usted secuestrado? Sí Así me escucha Sí, tú gritas muy fuerte Sí es muy faltón ¿De acuerdo? Si escucháis Si es así Meternos en la frecuencia 12.12 Y comentaremos la negociación No tenemos radio Eh... No Dile que se acerque O sea, es que no tiene radio, hombre No tengo radio 12.12 Yo tengo una, eh Yo tengo otra Glita Que no, hombre Glita, glita fuerte No quiere radio Que si no te... Te rompe la mierda Oye, radio Oye, que no tengo radio, cojones No tiene radio, ¿eh? Glita muy fuerte Somos pobres Más serio, más serio Vamos, vamos Muevanse para acá Que estamos apurados Algunos tendréis radio 12.12 Que no tenemos radio Acércate Dile cagones, cagones Dale que un cagón de mierda Insulta Y grita Acércate, cojones Que estamos aquí perdiendo tiempo Vamos Apurados, apúrate Sin temblas, sin temblas No quiero Interceptor Una salida limpia Y no helicóptero Y ya Interceptor sí Interceptor sí, hombre Que tampoco nos siga Que tampoco nos siga No, hombre, no Se nos entera de nada Me cago en mi madre Vale, pues quiero verles Este es peor Que el que tengo dentro Lo es Cinco rehenes somos Pues bueno Cinco rehenes, perfecto Pues quiero verlos a todos Venga Cinco Míralos aquí Yo creo que somos cuatro No, somos secos Somos secos Somos cinco Vale, perfecto ¿Qué es lo que quiere por ellos? Salida limpia No helicóptero Sí No, espérate, espérate ¿Cómo que por los cinco rehenes? Está tranquila A ver, a ver, a ver Me está acotando Me está acotando Cálmate, cálmate Alguien quiere ayudarle Y no helicóptero ¿Alguno de vosotros Quiere ser voluntario Para ayudar? Aseclalo Por favor, sácatelo Por favor Y buenos días ¿Qué tal está? Opa ¿Cuánto? Por helicóptero ¿Alguna vez he visto Los rehenes deliciar Por su propia salida? Y ponerse chulos Porque no les dan lo que quieren No se lo comunica el rehen Necesito algún día Vamos Se lo escucha desde ahí Al que tiene la petola Y está negociando Por su propia libertad Y encima se están poniendo chulos De que no, no De que no le den tampoco Por su libertad Bueno, le quitamos El helicóptero Y también puede salir a limpia 57 diamantes Y 88 lingotes de oro Muy bien Que no lo sigan tampoco No, hombre Pero tú ¿Tú también? Aleta, uno de vosotros Quiero, va Santa Clara Si se ha negociado ya Por salida limpia Y por a Pegaso Que se vayan saliendo Para los señores Estamos fuera Aparelo, leito Dije que se va a quedar Solo Al negociador De los LN De acuerdo Escúchame Policía Nos salimos todos los LN Menos el LN Todo bien De acuerdo Venga, por aquí Por favor Venga Alito Podéis salir Muchas gracias Por vuestro tiempo Y disculpad Venga Tú no, hombre Acá te no se entera Tú me pa' aquí, hombre Venga, por aquí Compotas De verdad A ti Habría que ficharte Para espabilar Te me parece Pero me dijiste Que me acuerdo Qué cosa Mira, yo me voy a cagar En mi madre Ya me voy a ponerle En contacto yo Contigo Para espabilar Venga, te vayan saliendo Las renas Buena tarde Señora Mela De pelo graso Si quiere Puede llamar Una glúa Para la Fugoneta azul De acuerdo Despejarme la zona Y Lito De acuerdo Este se va a quedar Como último LN Para montarnos en el coche De acuerdo Si te parece bien En vez de que se quede este Que se quede el banquero Venga Me parece Futa madre Por favor Lito Podéis marcharlo todo Gracias Sí, por supuesto Ahora te las quitan Se posee Como no tengas tú la llave Sí, sí Mejor Ahí está Uno fuera O te lo fuera No, por nada Gracias Hombre, hombre Veníjana Pero Se le dan No está No me preocupa Con mucha suerte Ahí está Ahora De repente Dejó de estar Con la abuela No queréis chisme Después llamo a la abuela Después la llamo Después la llamo Después la llamo Voy a ver Si te faltó algo Pópala Vale Creo que está todo Sí, ya creo que he cogido todo Vale, entonces Sí, todo cogido Puta madre La vuelta la bajó Gracias Porque el primer taladro No sabía cómo iba No te preocupes No te preocupes No más Vamos a coger a este Lo pone Que te siga Y después lo suelta Antes de montar Le puse Sígueme Y hizo lo que se le cante el orto No te preocupes Galindo Es suficiente Le decimos que lo tenemos dentro Lo de Galindo ¿Qué coño es, tío? Vale, perfecto Pues Prevenidos por parte de cabeza Gracias Nos vemos Yo creo que le tengo más miedo a los látigos que a los policías Ya hablaremos tuyo después Perdón Izquierda Mira Me retiro Fin cure Mira Quina Quina hay uno muy atrás nos queda solo este como patina adiós nos quedo no solo los otros están como 4-4 atrás si, si, están muy solos este ok, no se ve si te metes en una cruzada creo que estamos vamos a buscarlos vamos bien, ya lo perdimos bien, eso es lo que lo esperamos ok, ok, lo espero en la casa entonces donde estas? no, estoy en casa cheers bye, saco el atajonetar ok ¡Ah! ¡Hostia! ¡No frena esto, no! ¡Puta madre de me cago en mi madre! Se les complica, lo que podemos hacer es que... ¿Ustedes qué color tienen el Italy? Porque podríamos, ¿sabes? Hacer la jujín. ¡No, no toco, compadre! Tranquilo, tranquilo que acá... ...el jefe se los está papeando. No, si no lo dudo. El abuelo me dijo que era el mejor piloto. Fíjate lo que me dice la hueva. ¿No te da una idea de cómo estoy haciendo ventosas con el culo del mío de las curvas? Si, tú pegaste bien al asiento, ¿sí? No, no, si ya, ventosas o papas con el ano estoy haciendo. ¡Ay, Dios! ¡No, no, no me sienta si fuera. ¡Ay, Dios! Tiene que ver la hueva. No, no. Alito, mira si puede ir a Lundel, ¿de acuerdo? Bueno, hoy fue un... Fue un atraco, tío Pasó de todo Quería darle el dinero del otro A ver si así va mejor, tío Creo que el problema son los baches Más que nada Alito, pásame las cosas y vamos a guardar aquí la alma Buena jefe, dice que fue todo un espectáculo No, la verdad fue horrible, no me gustó nada el coche ese La verdad, va culeando todo el ato Sí, yo lo probé con el abuelo Lo bueno que tiene ese carro es que corre Sí, claro, pero no va a culear más que un interceto Sí, ese es el problema también Le ponen interceto y todo eso Es un masacro, la verdad Eh, creo que te pasé 900 que era el mío 900 pavos, en serio me ha pasado 900 Sí, sí, sí Es verdad lindo, me cago en tu madre El atraco que me ha dado, hijo de la gran puta Cuéntale, cuéntale a tu amigo lo que ha hecho Cuéntale, cuéntale No, ya le dije, ya le dije Vamos a ir todo en familia ¿Qué pasó? Madre mía, con esto no nos van a dar ni cuatro patatas Es que la policía se puso verde con el bloqueo Dice que un superior la mandó ¿Qué pasó? ¿Cómo? Que cuando nos paró, me paró a mí con lo del bloqueo Claro, ¿qué pasó? Le dije, motivo por el cual usted me está deteniendo No, dice mi superior que te parara Le dije, sí, pero porque tu superior te diga que me parara ¿Cuál es el motivo? ¿Entiendes? Ah, ya, claro Tendrás que haber Dice, no, eh Dice, no, exceso de velocidad Y actividad sospechosa Y así se quedó Bueno, él te pidió papel y lo tenía, obviamente Sí Bueno, no pasa nada Me dijo, pero mi nombre Y ya, le dije mi nombre Pero tampoco sabes si soy yo, ¿entiendes? Yo le puedo dar un nombre falso No te preocupes, seguro que tiene la monta y todo Nah, yo lo chequeé ahora Creo que no vamos a tener ni 100.000, tío Acá lo que nos hemos robado una puta mierda, eh Hostia Yo quería conseguir un supercoche para casa Y me parece que vamos a conseguir una superlostia Hostia No me digas Tanto trabajo No me tenía, no tenía, no ha dado dinero esa mierda No, Galindo, tú seguro que tal adelante Lo que no era Claro que no, si tal eres tres Tres, tres paredes Galindo, seguro que tal adelante Una otra en vez de La caja fuerte Y te equivocaste Dile, dile Dile todo lo que pasó en el secuestro Dísalo Cuéntaselo al alemán Uff, mira Primero que el coche que sacamos alemán No tenía combustible Claro, y se dio cuenta cuando ya había secuestrado a todo el mundo Hostia No, yo es que me dijeron Saca un 4x4 Sí, sí, no revisé el combustible Yo no me fui en eso Aparte que estaban apurados Yo saqué el primer 4x4 que vi Le dije Hostia, secuestraron a la abuela Hombre, es que es la única que te encuentro en la bola, eh Sí, sí, esa abuela te la encuentra en todos lados Yo iba a sentar y me he encontrado a la abuela Escucha Que yo literalmente preferiría un tiro en la frente Que llevarme otra vez a vieja de mierda ¿Cómo habla, amigo? Me cago en mi madre ¿De cuánto te entiendo? No, no, no ¿Cómo? No para de hablar No para de hablar A ver si se caen un poquito Bueno, eso es verdad Eso no te lo niego Me cago en mi madre Le lo pelaca Esto es increíble Buenas tardes, señoles ¿Habéis venido aquí alguna vez o a la primera vez? No, primera vez Bueno, le topo, bueno, por la que Yo estoy sorprendido No, le digas así Uy, perdón, perdón Bueno, bueno Mucha risa hasta que sacamos 317.000 No nos compra las cosas Mucha risa Ya no se ríe la gente ahora No le tengas en cuenta ¿Qué pasa? Bueno, es poco ya Pero contábamos con 300.000 Yo dije No me dan ni 100.000 Ah, puta madre Igual podemos conseguir coche Hemos sacado unos 300 y pico me Hostia, pero bueno En buen dinero Mala Este es un bolet ¿Qué hace este? Este es Este, si quieres Te metes 4 hostias Y listo, te vas pa' casa Pero no, él tiene cara de que Si te metes 4 hostias Mala ¿En serio? Puedes comprar los hacks aquí Con plata, ladlos Cortador Y todo eso ¿De acuerdo? Para hacer joyaleas Y para hacer lo que hicimos Ok, si, si, si La más Y para hacer lo que hicimos